buen día chicas y chicos manuel f sánchez desde murcia españa y en el vídeo de hoy lo que quiero es plasmar en un vídeo que voy a intentar que sea cortito en cómo veo yo es muy por qué opino sin temor a equivocarme de que estamos ante esa propuesta que se presenta cada 100 años lo que va a aportar la tecnología de skyway al mundo y por supuesto también hablar de nuestro fondo de nuestra cartera de inversión ahora veréis voy a incorporar en este en este vídeo mío diferentes cortos de vídeo para de alguna forma situaros en el escenario de que estamos hablando en los que nos dedicamos al mundo del internet a los negocios de internet los negocios de redes es raro el día que no se nos presentan diferentes oportunidades compañeros de la ofrección pero debemos de saber discernir entre lo que es una de tantísimas propuestas que hay de cientos o miles y lo que es una gran propuesta evidentemente para eso debemos de tomarnos el tiempo para analizar entonces eso es lo que yo pretendo mostraros en este vídeo ampliaron la visión la perspectiva de dónde estamos de qué estamos tratando que ese swing voy a voy a empezar a compartir o esa esa visión y espero espero que sea de vuestra de vuestro grado y vuestra ayuda aquí tenemos por ejemplo mucha atención a este vídeo porque es muy gráfico de qué estamos haciendo con el planeta y por qué skyway es una solución durante miles de años nuestro planeta ha sido constantemente un hogar para todos nosotros para todos los que en él hemos vivido y lo hemos admirado el siglo 20 fue el periodo de la gran aceleración durante la vida de una sola generación las personas lograron obtener grandes éxitos el desarrollo del transporte las comunicaciones y otras tecnologías han cambiado sin precedentes la economía la población de la tierra casi se ha triplicado desde entonces y la actividad humana en sentido figurado rompió las fuerzas de la tierra provocando ciertos desajustes naturales al observar el daño causado al medio ambiente se hace evidente que nos estamos tratando al punto de no retorno nos enfrentamos a una elección o seguimos destruyendo nuestro futuro o bien aplicamos una alternativa con el esfuerzo de todos los que vivimos en el planeta tierra el uso de tecnologías nuevas y efectivas una nueva cultura de vida en nuestra sociedad las personas progresistas y exitosas son nuestra salvación nuevas ciudades de la nueva generación eurasia una muestra del nuevo ciclo de vida de la sociedad viviendo en armonía prosperidad y paz esta es una nueva evolución del mundo las ciudades más grandes con un sistema de transporte completamente nuevo y una nueva infraestructura se puede llegar desde San Petersburgo a Vladivostok en sólo 20 horas y por 200 dólares con todos los medios de comunicación y soporte vital disponibles alta seguridad y confort de de Moscú a Kiev en 2 horas y por 20 dólares de Moscú a Barcelona en 8 horas y por 100 dólares de Kiev a Antalía en 5 horas y por 50 dólares de Novosibirx a Delhi en 12 horas y por 150 dólares de Vladivostok a Kuala Lumpur en 15 horas y por 200 dólares el otro es a Tokio en un día y por sólo 300 dólares en estas ciudades lineales sólo se aplicarán las nuevas alternativas bajo costo y servicio de fuentes de energía y procesamiento las ecocasas y urbanizaciones que darán a la sociedad un desarrollo en armonía junto con la naturaleza y el costo de la vivienda de 200 a 300 metros cuadrados no excederá de 50 mil dólares las nuevas tecnologías se aplicarán en el ámbito de la construcción y la esfera económica de la producción y si el trabajo está a 500 kilómetros de su hogar puede cubrir esta distancia en una hora y por sólo 8 dólares gracias al nuevo sistema de transporte de segundo nivel todo esto puede suceder de manera pacífica y evolutiva debido a la transición al sexto modo tecnológico donde las tecnologías se volverán renovables y ecológicas diseñadas para servir a la humanidad y al resto del planeta el siguiente paso será la transición al séptimo modo tecnológico cuando todas las producciones dañinas puedan moverse más allá de la órbita del planeta Tierra estos desarrollos únicos de Anatoliy, Dordovic y Yoniski se mostraron en 1988 del 27 al 28 de abril en la ciudad de Gomel en la conferencia de toda la unión sobre industrialización sin cohetes en el espacio llegar o no llegar sólo el futuro nos dará la respuesta y lo que será depende de nosotros forme parte de una comunidad en crecimiento lista para cambiar y mejorar el mundo una sea nosotros llenando el siguiente formulario y ayude a informar a todas las personas posibles sobre este proyecto y las posibilidades de promover su implementación Grupo Transnet, unimos al mundo realmente estamos ante algo que a poco que uno cierre los ojos y visualice realmente es algo increíble algo que va a cambiar el mundo por completo y cualquiera está en condiciones hoy de participar de esa tecnología de ser copropietario imaginemos qué planeta le dejaríamos a nuestras descendencias venideras y qué activos le dejaríamos porque también aquí tiene que ver el tema económico si somos copropietarios y nos convertimos en copropietarios de esta compañía como es el caso no hace falta saber mucho de números ni de activos para entender que la empresa Skateway tendrá un valor increíble en el corto medio plazo ahora os voy a mostrar otro vídeo para que veáis que nuestra tecnología tendrá aplicación tanto al transporte de personas y pasajeros como de mercancías un poquito de visión cinco minutos de tiempo para visualizar insisto mucho en el tema no es lo mismo siempre lo vengo diciendo ver que visualizar dejaros llevar imaginar esto en dos o tres años vista lo que pueda suponer lo que pueda suponer y no 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está.